Y del video, hacemos así, y los traemos acá, Guillermo, Raúl y Fernando, mirá, acá están. Estamos igualitos. ¿Cómo le va a parte la mosca? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Todo bien. Bienvenido. 30%. Por eso, por eso, digo, ¿qué serían? ¿Dos alitas y una patita? Algo así, pechuga, pechuga. La parte del pecho, la parte del pecho. Claro, la parte del pecho. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Imagino una de las mejores cosas que le debe pasar a la mosca es el look, porque como músico hasta ahora no se puede estar sin anteojos y usted con la onda de la mosca. Claro, yo soy antiestrella, yo me saco los anteojos y no me lo sé nadie. No, 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 está bien. Los anteojos. O sea, veo así como Batman y Bruno Díaz. Claro, te acordás, Clark Kent era el que usaba el lente. Claro, Clark Kent. Nadie se usaba el lente, nadie se usaba el mismo. Pero vos sabés que la gente no se da cuenta. Ni el peinado. Mentira, la gente no se da cuenta. Y en Ciudad Gótica la gente era media lenta. No se da cuenta que van unos días en la misma. Perdón, igual. En Ramallo saben que soy yo. Sí, sí. Si yo de acá sé pelado todo bien, sí. Igual escuchame una maldad a lo que dijo tu compañero. ¿Qué dijo? Y el peinado. Y el peinado. Justo a él le va a decir el peinado. Y yo tampoco. No, pero esta margen es con esta combinación. Si no, cualquiera se puede novantar con la gente igual. Claro. No, 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 es verdad. Es una combinación de varios atributos que uno tiene. No es para cualquiera. Sí, sí. Van a cerrar Fido esta noche, va a cerrar allá arriba, imagino. Sí, esa es la idea, ¿no? La verdad que estamos felices que nos hayan convocado. Tocar cerquita de casa, tocar en Rosario que siempre fue el lugar importante en el país donde nuestra música empezó a sonar y siempre tenemos el mejor de los recuerdos de todos los medios aquí en la ciudad y de la gente, por supuesto. Nos acordamos cuando tocábamos esa vez, la primera vez que tocamos en la... ¿Cómo es que está en calle Sarmiento? El teatro. En la sala de la Bordena. Dios mío, qué poquita gente fuera. Pasamos de lindo, hicimos un laburo, vamos a producir nosotros. Y nuestros amigos, vinieron. Y quedamos medio, porque no nos conocían antes, quedamos medio como... Sí, sí. Pero son esas cosas que uno aprende, que quedan en el recuerdo. Bueno, pero... De las cosas que salen mal para tomar más envión y seguir. Pero también está bueno que ustedes son, porque alguna vez fueron 12 personas. Sí, claro. Choque Disco, Santa Isabel. Éramos más arriba del escenario. ¿Cómo se llamaba? Choque Disco. Inolvidable. Ahí fue cuando empecé a bajar del escenario. Ahí bajamos. Hice trencito, habían 6 o 7 abajo, en la ría era muy bien. Se armó una fiesta de linda. Después, como un asado, nos invitamos a comer. Estaba el dueño del boliche, 2 o 3 familiares, 4 o 5 bien pagados en la entrada. Hicimos una cena ahí, inolvidable. Me he encontrado gente... Sí, que yo estuve en el choque. Show íntimo. Show íntimo. Claro. Como los que van a ver a Sumo, yo estuve allá a ver a Sumo. El show de choque de la mosca. Y saben ustedes, más allá que los shows están armados, tendrán la lista, pero ¿saben cuál es el tema? Que vos decís, la fiesta viene más o menos, hay que arrancar con este, hacemos este. Somos una banda que hemos aprendido... Digo, más allá que todos son allá arriba. Sí, sí, pero hemos aprendido a esperar al público. No hay que ser ansioso. Ese es el rol que me toca a mí, ¿no? Hay mucha diferencia de público. Los públicos citadinos son mucho más expresivos, claro. Cuando tiran a nadie que no conocen al lado, la inmunidad, la impunidad de que nadie los conoce. En el pueblo ya es distinto. En el pueblo es distinto. Porque vos vas a una ciudad de 20, 30 mil habitantes y ya está la maestra de tu hijo cerca, el intendente por allá, tu amigo. Entonces la gente hay mucho... Y hay que esperarla. Es todo un juego de seducción. Hay algunas canciones que es como el boliche, ¿viste? Cuando la ponés, salíamos todo. Sí, 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 que arrancan todo. Y creo que nos vuelve... Arrancamos, generalmente tratamos de arrancar arriba, hacer un bache con las canciones un poco más para escuchar, que hay en las cuantas. Sí. Y después vamos subiendo paulatinamente y dejamos los tanques, las 4 o 5 canciones más populares para el final, cuando ya las chicas sacaron la faja. Claro, o sea, cualquier cosa. Y nosotros estamos atentos a los cambios de él. Y también el que lo va a enseñar. El que va a cambiar, lo va a ir viendo y va cambiando. Y ahí soy medio el jefe. El único lugar donde soy el jefe... Hay una línea, hay una lista, pero todo puede variar. Las decisiones las tomo yo ahí, pero siempre he estado consensuado de antes de subir al escenario. Tenemos una lista base sobre la cual nos vamos moviendo. Le cuento a la gente que si querés ganarte entradas, si querés entradas para ir a Fido hoy o hasta el domingo, cuando quieras, tenés que llamar al 457-7000. Podés entrar a Fido Argentina y tenés toda la programación, porque bueno, hoy le toca cerrar a la mosca, pero hay otros números acá hasta el domingo. Sí, estamos con Cristian Amado, muy amigo nuestro. Cristian Amado también. Hemos compartido algún escenario alguna vez, se debe acordar, alguna vez en Bariloche. Lo decís de manera pícara, se debe acordar. No, no, que salimos, la pasamos muy bien. Cuando alguien mira la cámara y dice... Eso lo pasamos muy bien ese día, salimos esa noche. Después del show. Después de ahí nos conocimos y salimos a recorrer la noche... Ya está, hasta ahí estaba bien. Bien, bien, bien. No tenemos nada que ocultar, somos seres transparentes. Profesionales. Bueno, eso, Cristian. Cuando hacen, cuando crean un tema o cuando eligen un tema para reversionar, ¿ya saben de entrada que ese va a ser el éxito, el que va a explotar? ¿O lo va armando la gente? No, digamos que nosotros hemos adoptado... El desabú, por ejemplo. Sí, el desabú, sí. Qué bien. Bueno, eso siempre son decisiones que tomamos entre todos. Hay varias propuestas. Es difícil elegir un cover. Claro. Es muy difícil. La única vez que lo hicimos. Es difícil elegir un tema que va a ser la difusión que para todo el año. Porque nosotros, equivocados o no, interpretamos una realidad y un futuro de la música en cuanto a difusión y a edición que el CD ya no hay ni para ponerlo en el año. Claro. Y las canciones van de a una y es una oportunidad que tenés en el año como para hacer una promoción a compañía de video. Y luego cambió muchísimo. Y hay que adaptarse. No vale la pena quejarse. Hay que adaptarse, tomar las decisiones más inteligentes. Somos una banda numerosa que necesitamos siempre trabajar y siempre estar en los medios. La canción nueva, más allá del acontecimiento artístico de mostrar algo, es también la excusa para mostrar que estamos disponibles, que seguimos girando, contar que fuimos acá allá y qué sé yo. Y elegir esa canción que va a representar tu futuro durante un año es un tema de debate. Ahora hicimos un ska. Y bueno, esa canción también un poco es parte de la estrategia. Es decir, tenemos un montón de canciones que nos gustaban, pero está todo tan invadido, con mucha música de calidad, reggaetón, música urbana, que por ahí un ska es como dice el musicalizador, por fin ponemos algo distinto. Claro. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Y les pasó alguna vez más? Lo que decía cuando arrancamos la noche, ustedes llegan y se levanta la fiesta. Que al segundo tema mirá para atrás la mochila y decís, chico, esto no arranca más. ¿Qué pasó? ¿Viste? Sí, me ha pasado. ¿Estás parado? ¿Qué hago? Siempre se... Después en algún momento arranca, pero que la ves difícil. ¿Viste el humorista que al principio no se le arregle nunca a nadie? Alguno arranca antes, otro después. Es difícil. Depende de la fiesta también. Depende de los anfitriones también. ¿Por qué chicas de que no? Depende de la gente y el anfitrión de la fiesta o lo que sea. Sí, qué sé yo. Ahora, una vez... Habíamos tocado en un lugar en Tucumán, pero recién empezábamos. Digo, bueno, acá se tira la bomba atómica, rebota por la indiferencia. No, ni bola. No, no, se estaban todos citados. Y no me gusta a nadie. No, 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 pero eso fue al principio. Después siempre, sobre todo cuando, por ejemplo, en fiestas institucionales de una empresa, por ahí viene gente de todo el país, gente que no se... o proveedores. Entonces, gente que no se conoce, es como que tarde, trae confianza y hacía un trencito. Y levantarse de la mesa, todo el mundo está mirado, está tu jefe, qué sé yo. Hay que esperarlo, siempre es como una especie de juego de seducción. No, no fallamos nunca. Me acuerdo una vez que no se armaba una fiesta. ¿Viste cuando no se arma? Sí, sí. Y bueno, después, a partir de ahí, empecé a averiguar. Era un año de 15 y los papás estaban separados. Y el papá había llevado la novia nueva. Claro. Entonces había un pie de guerra, ¿viste? Eran los CIUS contra los Cheyén. Los Cheyén, eran los CIUS de acá, los Cheyén de acá. Y armaban el trencito y todo, daban la vuelta de guerra, ¿viste? Claro. Y la nata hablaba de la grieta. Eso era la grieta. Eso era la grieta. Cada uno vuelaba a su lugar. Desde cuando salí, hablo con el productor, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, la verdad que no sé. Y después empezamos a averiguar, a estar cabo. Claro, el trajo. ¿Cómo le va a traer la novia al cumpleaños de 15 de tu nena? La familia estaba en pie de guerra. Era todo un... Había una grieta total. Esta noche... ¿A qué hora están ustedes? Y estaremos al cierre, pero estamos a las 9 de la noche. Estamos a las 9 de la noche. Estamos a las 10 temprano, a las tardes. Sí, sí, arranca a las 7 de la tarde, arrancan las bandas. Yo estamos a las 9 de la tarde, 9 de la noche. Desde las 5 pueden ir. Y así va a ser jueves, viernes, sábado y domingo. Y aparte hay un montón de cosas y eventos más allá de la música. La verdad que la feria está muy bien organizada. ¿Son de lo outdoor ustedes para descansar? Digo, camping, kayak o... No, yo. Tele, aire acondicionado. No, bato mucho. Bici. En realidad el descanso es parar para ustedes. Las vacaciones siempre son lo contrario de lo que uno hace todo el año. Mi mujer dice, oh, quiere que viajemos. Es que no, claro. Es como, viste, es como que tenés un remis y tu mujer te dice, ah, una vuelta de la moto. Sí, sí, sí. La querés matar. El día de Franco el cartero sale a caminar. Claro, el día de Franco el cartero pone las patas ahí arriba y paga la tía. A los tres muchísimas gracias. Saludos a los retos de la mosca. Muchísimas gracias. Esta noche entonces, esta tarde arranca muy tempranito, Fido, jueves, viernes, sábado y domingo, pero hoy le toca cerrar a la mosca. Y Cristian Amado. Y Cristian Amado también, con la anécdota de Bariloche. Que después saldremos esta noche por los barrios. Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!